Este es el campeonato, estamos en el complejo deportivo Cantolau Hay un poco una ya Esto es en el Callao ¿Cómo terminó el partido de la final contra Cantolau? ¿Cuánto terminó? 10-0 Es el partido con nosotros Ah, con ustedes ¿Cómo se llama tu equipo? Cantolau ¿Y cuánto perdieron? 10-0 10-0 Ahí está Messi Messi hizo 9 Messi hizo 9 Y lo gole a Messi ¿Cómo lo gole a Messi? Fácil, ¿no? Bueno, perdieron contra un campeón del mundo Mira, mira lo que hace Se va contra dos Tres Venga Creo que eso lo vimos hace poco, nada más Sí, sí, lo vimos jugando por Barcelona Mira lo que hace Oh, no, la paró como loco Como loco la para Escucha, escucha, escucha ¡Gol de Medrán, el Chivo Neira! El toro le queda bastante Sí, 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 sí Tiro libre ¡Gol! Pero Dios, alguien que pare ese muchacho Sigue se le va igual Sí, sí, sí Igual Mira lo que viene Mira lo que viene Vuelve a tocar la pelota Adiós ¡Ay, el 10! ¿Ese eras tú? No, no, no No, 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 no ¡Cuidado, Leo! Claro, ahí le pasa el compañero, ¿no? ¿Y más goles? ¿Y ahí más goles había? Claro No No No, ahí le roban ¡Paren a ese enano! Pero debería ir a Argentina para darle a la gente del News este video Sí, deberíamos ir Bueno, hemos intentado nosotros acercarnos a Messi, imposible, te imaginas ¿Imposible? Imposible En Lima, en Venezuela, en todo lo dado No, 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 no podía llegar No nos podía llegar La seguridad, él cobra mucho por entrevistas Mira, mira Eso es lo que hacía cada vez que terminaba un partido con el News O sea, hacían las pataditas 5, 10, 15 minutos Y la gente miraba Simplemente Sorprendente